Les presento la incubadora artesanal para huevos. Este es el termostato W1209 con el cual ha sido fabricada. Es el que nos ayuda a controlar la temperatura. Nosotros utilizamos termómetros a base de alcohol análogos para calibrar la temperatura. Esta es la sonda. La colocamos de esta manera en una de las paredes del incubador. Y está con un ventilador de 100 watts y dos focos de 60 watts. Es el termómetro análogo. Nosotros acostumbramos a usar dos o tres. Este es termómetro digital que también nos ayuda a leer la humedad. También nos ayuda con la temperatura. Capacidad para 100 huevos de gallina.